de la comisión de educación con la presencia del ministro de educación José Antonio Chan quien presenta un informe respecto a la situación actual de la federación peruana de fútbol veamos una de las denuncias que hemos formulado frente a las irregularidades encontradas en cada uno de estos casos el primero de ellos es el instituto superior tecnológico privado Alfonso Guapaya Cabrera cuyo promotor es la federación peruana de fútbol el tema principal de este de este ilícito encontrado es el otorgamiento de títulos con firmas falsificadas y la presentación de documentación fraudulenta ante la dirección regional de educación de Lima metropolitana y este hecho se consolida con las investigaciones hechas por el mismo ministerio de educación a través de la dirección regional de educación toda vez que quien suscribía los títulos debía ser el señor Alejandro Pacheco y quien ha terminado suscribiendo los diplomas era su hijo aparentemente tema que obviamente ya se encuentra dentro de las investigaciones judiciales pertinentes el ministerio de educación por resolución ministerial tres dieciséis dos mil ocho de fecha once de julio del dos mil ocho autorizó al procurador público para que inicie las acciones judiciales contra Enrique Alejandro Pacheco Farromeque Manuel Burgas Oane y contra los que resulten responsables por los delitos contra la administración de justicia en la modalidad de inducción a error a funcionario público contra la fe pública en la modalidad de falsificación documental ilícitos penales previstos y sancionados en los artículos. Sí. Gracias ministro saludamos la presencia del congresista Vázquez y damos inicio a la sesión a la primera sesión extraordinaria. Gracias. Con el con el reglamento. Puede continuar señor ministro. Estaba dando cuenta presidenta que se cometían los ilícitos penales previstos y sancionados en los artículos 416 y 427 del código penal respectivamente. A la fecha esta denuncia se encuentra en investigación policial. Existe un segundo tema que tiene que ver con el fondo pro deporte escolar. La Federación Peruana de Fútbol no cumplió con depositar el 10 por ciento de los contratos de derecho de transmisión de eventos deportivos a favor del fondo pro deporte escolar. Este detalle fue informado por el Instituto Peruano del Deporte. Es una causa que se origina en el incumplimiento de este depósito. El procurador del sector recoge esta denuncia de el Instituto Peruano del Deporte y se emite la resolución ministerial tres cincuenta y uno de fecha dieciocho de agosto del dos mil ocho que se autoriza al procurador para que amplíe la denuncia penal contra Manuel Burgas Oane como presunto autor del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado impropio en su forma agravada, ilícito penal previsto y sancionado en los artículos tres ochenta y siete y tres noventa y dos del código penal y contra Alejandro Pacheco Farromeque en calidad de cómplice primario. Esta denuncia ha sido acumulada a la primera y se encuentra en investigación policial. El Ministerio Público ha solicitado el levantamiento del secreto bancario del señor Manuel Burgas y de otros que resulten seguramente responsables. Y el tercer proceso que también es promovido por el Instituto Peruano del Deporte que llega al procurador del sector en función de pertenecer este al sector es la nulidad del acto de elección del directorio de la Federación Peruana de Fútbol. La elección del Consejo Directivo de la Federación realizada el cinco de octubre del dos mil siete es considerada ilegal debido a que el señor Manuel Burgas se encontraba suspendido e inhabilitado por el Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte Instituto Peruano del Deporte por un periodo de cinco años. Frente a este hecho y solicitud del Instituto Peruano de Deporte, el Ministerio de Educación emitió la resolución ministerial cero veintisiete uno dos mil ocho y de de fecha seis de junio del dos mil ocho y se autorizó al procurador público a interponer la demanda de nulidad de acto jurídico para que se declare la nulidad del acto de elección del directorio de la Federación Peruana de Fútbol realizado el cinco de octubre. La demanda fue admitida por el cuarenta y cuatro juzgados civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. Y tengo que dar cuenta, entiendo, señorita presidenta, que va a estar presente, terminada mi intervención, el presidente del Instituto Peruano del Deporte, que seguramente dará más detalles de estos procesos, pero es indispensable que el ministro del sector también dé cuenta de la sanción administrativa de la cual tomamos conocimiento para iniciar este proceso al señor Manuel Burga Ceoane. Mediante resolución cero cincuenta y dos dos mil seis del Consejo Superior de Justicia de Deportes y Honores del Deporte del Instituto Peruano del Deporte de Fecha cero siete de julio del dos mil seis se sancionó al señor Manuel Burga, presidente de la Federación y a su consejo directivo integrado por los señales Luis Duarte Plasta, Freddy Ames, Lander Aleman, Julio Pastor Ampuero y Clive Vega, con la destitución e inhabilitación de la función deportiva o directiva por un periodo de cinco años por no haber adecuado los estatutos de la Federación de Fútbol a lo dispuesto por la ley número veintiocho cero treinta y seis ley general de deporte. Con resolución cero ochenta del dos mil seis del Consejo Superior de Justicia de fecha diez de noviembre del dos mil seis se declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto por los antes nombrados confirmándose la sanción impuesta. El señor Manuel Burga interpone demanda de nulidad de acto jurídico de las resoluciones de sanción del Consejo de Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte ante el Poder Judicial, proceso que a la fecha se encuentra para dictar sentencia, pero es necesario tener claro, señora Presidenta, señorita Presidenta, que la interposición de la demanda no suspende los efectos de la sanción. Se ha tratado de llevar a confusión con decir que cuando uno interpone una demanda de nulidad paraliza la sanción y eso no es cierto y el doctor Burga como abogado y sus abogados lo deben tener con claridad que esta suspensión está vigente en tanto el Poder Judicial no se pronuncia. Tan es así que él pide una medida cautelar y el Poder Judicial le rechaza la medida cautelar. El fiscal provincial en su dictamen ya ha dictaminado y opinado que se declare infundada la demanda. En ese estado se encuentra el pedido del señor Manuel Burga respecto de la sanción del Consejo Superior de Justicia y Honores del Deporte. En esa medida, señora Presidenta, se considera irregular la participación del señor Manuel Burga Cevane en el proceso electoral para la Junta Directiva de la Federación Peruana de Fútbol. Estas son las situaciones que están comprometidas y judicializadas. No es un tema que tenga que ver con las decisiones del Instituto Peruano del Deporte porque hoy día esta situación se encuentra en el Poder Judicial la discusión de si el señor Manuel Burga ha sido sancionado adecuada o inadecuadamente. También es sido solicitado, señorita Presidenta, respecto de la carta de la FIFA. Esta misma impone un plazo que vence el veintiuno de noviembre a las diecisiete horas para que la Federación Peruana de Fútbol, y eso hay que tenerlo en claro. A los señores congresistas, en sus carpetas tienen también esos documentos que están diciendo el señor ministro. Puede continuar. Gracias, presidente. La carta de la FIFA es una invocación a que la Federación Peruana de Fútbol supere una serie de circunstancias por la que viene atravesando respecto de regularizar una serie de documentos que entiendo que por mala información que viene brindando el señor Burga Cevane a la FIFA, quieren atribuirle al gobierno acciones que se refieren estrictamente al cumplimiento de normas y leyes que el país tiene. Es decir, acá en el Perú se respetan las leyes peruanas, tanto para las personas naturales como para las personas jurídicas, independiente de que éstas tengan o no relación o de nacionalidad o de extranjería. En esa línea de cosas nos parece absolutamente irracional que se trate de decir que es un tema de injerencia. Gracias. 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 Gracias.